Haga la feliz Haga la feliz Un vestido blanco muy bonito Haga la feliz Haga la feliz Haga la feliz No pierde el tiempo Tiene muchas ganas de ser padre Se verá muy linda y embarazada Yo estoy siendo el padre Haga la feliz en esa iglesia Una boda en gran verano sus sueños Un vestido blanco muy bonito Haga la feliz ahora es sueño Haga la feliz no pierde el tiempo Tiene muchas ganas de ser padre Se verá muy linda y embarazada Yo estoy muy dichoso siendo el padre ¡Suscríbete al canal! Sigo viviendo porque tu malvito amor aún me inspirará y estarás lista para hacer las cosas bien y era mentira terminaste para andar con alguien más vaya sorpresa te fui a buscar y me dijiste que mi amor no te interesa movimiento ha provocado que un gato se borrache acá están mis amigos de esas canciones rancheras hay homenaje muy merecido a tus chingaderas movimiento ha provocado un desgundere en mi persona amanecer en malestar por amar a una cabrona por una hembra no se cuestiona buena mi me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!